hola mis queridas mis queridos como les va sean todas bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama dina lo latinas por el mundo por supuesto yo soy dina y les doy la bienvenida a este su canal en el día de hoy voy a estar recreando un maquillaje con una paleta que está usando mucho todos estos días es esta paleta que se llama star games de la marca catrice la verdad que me ha servido mucho la he usado bastante y pues bueno puedo recomendársela yo creo que yo se las he mostrado es esta paleta que trae en todos los con sombras acá y esta parte de aquí lo que serían como se pueden usar como contorno e iluminación entonces pues la verdad que esta es la paleta que voy a estar usando todos los nombres de los tonos porque afortunadamente esta paleta viene con los con sus nombres aquí los nombres de los tonos se los voy a dejar en la cajita de información para que si ustedes tienen esta paletita y quieren recrearla pues se animen mis niñas estoy aquí buscando mis brochitas para dar inicio a este maquillaje vamos a usar una brochita de difuminar hasta el momento solamente vamos a necesitar eso la mayoría del maquillaje va a ser con los deditos yo no me hice las uñas porque normalmente es como más complicado cuando uno tiene las uñas largas entonces quería que se viera bien el difuminado como pueden ver hoy no vamos a estar usando cinta ni nada de eso vamos a agregar este tonito el más marrón el más oscurito se llama vega así se llama este tono lo vamos a estar colocando desde la punta de nuestro ojo la esquina de nuestro ojo hacia adentro de esta forma vamos a ir incorporando la sombra así toda en nuestro ojo como les digo desde la punta hacia adentro lo vamos a colocar en esta posición esto va a ser un maquillaje muy sencillito este típico maquillaje para cuando uno no tiene mucho tiempo pero quieres verte bonita incluso no vamos a usar pestañas postizas ni nada de eso porque es un maquillaje más que nada para para el día a día que uno quiere que los ojitos se realcen pero sin tanto sin tanto lío no como pueden ver una vez que hayamos colocado el tono ahí lo vamos como yo quiero que se intensifique en la esquina entonces lo vamos a estar lo vamos a estar difuminando no vamos a hacerle movimientos circulares y lo vamos a estar trayendo el producto hacia la parte de adentro de nuestro ojo hacia la mitad no más o menos hacia la mitad lo vamos a estar difuminando mis niñas con muchísima paciencia o estar difuminando ahí ahí está hasta que quede ahí en esta parte cita ahora vamos a usar solamente para este producto para este maquillaje vamos a estar usando tres tonos ahora vamos a usar este que no es como tal no es no es sino como un contorno con brillitos pero igual lo vamos a usar se llama north star así north star igual lo vamos a estar usando y lo vamos a agregar también con nuestro dedito acá en esta parte de acá de nuestro ojo mentira no vamos a usar dos vamos a usar tres tonos bien vamos a ponerlo aquí que no se preocupen que ya vamos a unir todos estos tonitos aquí ahí está la parte de acá no vamos a colocarle luz al final del ojo sólo hasta ahí ahora vamos a usar el tono que sigue que se llama order dimension así entonces ese lo vamos a colocar en el final de nuestro ojo no estos son los tres tonos que vamos a estar usando este es muy similar al que ya pusimos pero se lo vamos a poner solo en la puntita mis niños así a la esquina y lo vamos a subir con el dedo lo vamos a subir a subir y como pueden ver ahí se mezclan los dos tonos entonces sin la brocha sin volverle a poner producto ni nada solo con lo que ya tiene vamos a difuminar esa esquinita vamos a difuminar la bien lo mismo vamos a hacer de este lado difuminemos bien mis niñas de este lado siento que le hace falta un trisín más aquí en la esquina entonces le colocamos un poquito más de producto como para que se vea similar este lado con el otro y como yo quiero darle un poquito más de luminosidad a la parte del puntito de mi ojo entonces voy a usar el se llama fiery glow que sería este iluminador que tengo acá y lo vamos a poner solamente ahí en la puntita lo mismo vamos a hacer de este lado también solamente ahí en la punta del ojo bien esquinado así como pueden ver ahí para que realce un poco y ahora vamos a continuar inmediatamente con lo que sería el delineado para el delineado vamos a estar usando mis niñas yo tengo creo que voy a tener que hacerles un un vídeo solamente para este producto este producto es de maybelline lo descubrí se llama corby curvitud eyeliner buenísimo buenísimo mis niñas con decirle que estoy desbancando un poco a mí a mí master inc lo estoy dejando un poquito de lado porque sinceramente este producto es espectacular trae una tapita enroscable para que no se seque como pueden ver yo las las cierro bastante bien para que no se me seque el producto y la verdad que está muy muy bueno mis niñas miren la parte de iluminación de arriba lo voy a dejar para el final del de todo vamos a ver ahí que ustedes puedan ver conmigo voy a marcar lo que sería mi delineado vamos a tratar de que la el inicio de las pestañas también quede bien 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 marcadito miren vamos a acercarles un poquito la cámara para mi querida juliet que me dice que le haga un videíto solo de delineado se lo vamos a hacer también entonces ahora vamos a subir hasta donde vemos que llega a la sombra no más o menos más o menos es como él el referente mis niñas este lo vamos a hacer un poquito así largo ahora vamos a hacerlo de este lado ahí 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 ven no entonces vamos a ir rellenando el ojito este lado la verdad que me cuesta más mostrarse lo que el otro así que vamos a ponernos cómodas para que ustedes vean si sienten ruidito y esas cosas estoy grabando de tarde mis niños están en el siguiente cuarto así que de pronto pueden escucharlos ellos están ahí jugando bueno vamos a subirlo un poco más a ver ya ustedes saben el inicio de las cejas que esté delineado también de que se vea que no se vea ese inicio ahí sin sin maquillaje sin nada tiene que estar todo bien maquilladito y ahora sí intentemos de que el grosor pues sea el mismo en una vez que ustedes vean que el grosor es la puede echar para atrás otra vez que ustedes vean que el grosor es similar pues bueno ahí hasta que se sientan conformes otro consejo que les doy es que al finalizar todo el maquillaje si quieren se pueden retocar más el delineado para que se vea como más negrito más intenso bueno ahora sí mis niñas yo voy a estar usando este pincelito así para colocar el iluminador en la parte de acá de arriba de la bananita de mi ojo voy a estar usando aquí en esta parte vamos a resaltar un poquito este tono entonces le voy a colocar un poquito de fijador de maquillaje para mojar un poquito el pincel y así de esta forma vamos a darle un poco más de luminosidad a esta área acá yo lo hago normalmente con este pincelito porque es el que siento que me llega ahí y no me daña el maquillaje entonces bueno ven como pueden ver así bastante bien entonces yo lo que hago lo pueden hacer antes también pero bueno yo lo voy a hacer ahora el color se llama polar star y lo voy a colocar que es como un ladrillo vino tinto no sé cómo ustedes le llamen lo voy a colocar desde aquí pero no hasta el final del ojo o sea solo hasta la parte ocre lo voy a poner aquí así a subir y a bajar a subir y a bajar y lo voy a mezclar con esta misma brochita del principio voy a usarla y voy a mezclarlo aquí así lo voy a mezclar aquí así para que quede ahí esa parte no para cacatriz curiosamente hoy estamos usando mucho de esta marca del 010 renu lo sé si yo creo que yo sé algo así creo que se llama que es con efecto jd d allá a ver que se le salió la parte cita de acá pero bueno eso no afecta para nada el lápiz entonces vamos a colocarlo en nuestra línea del agua hay que me pongo el ojo a ver vamos a limpiarlo un tricín porque está la punta sucia yo tengo como siempre debajo un trapito para ir limpiándome las manos lo que sea necesario bueno, ahora sí de esta forma quedó lo que sería el delineado vamos a pasar a hacernos las pestañas yo me quedo 10-20 segundos aquí con ellas puestas vamos a estar usando esta máscara Unlimited de L'Oreal hay que practicar bastante a mí no me gusta mucho usar pestañas postizas pero entiendo y sé que las pestañas postizas le dan un acabado mucho mejor al maquillaje como les digo en esta ocasión no voy a usar pestañas postizas porque quiero mostrarles más bien es cuán rápido uno puede hacerse un maquillaje chévere y sin pestañas postizas cuando a veces le dan límite de tiempo para uno salir te haces un ahumadito rapidito y bueno te ves bonita igual yo creo que para este tipo de ocasión obviamente no hay tiempo de ponerse pestañas postizas entonces pues bueno uno lo que hace es que como que te las remarcas bien te pasas lo que sea necesario 2, 3, 4 capitas de pestañas postizas y bueno para alargarlas y todo eso tú sabes cómo trabajan tus pestañas para que se vean un poco más y mejor entonces eso es lo que vamos haciendo yo por el momento me estoy terminando de pasar mi primera capita seguramente me voy a pasar unas cuantas más pero lo vamos a dejar hasta el momento ahí para continuar con el resto del maquillaje darle tiempo también a ella a que se seque ¿no? me gusta que se seque voy a estar usando como primer de sombras este Miracle Prep así se llama iluminador primer ilumina, hidrata, hace de todo es de L'Oreal así que yo me lo voy a estar colocando más que nada en esta parte aquí de mi rostro sin excepciones yo en estos momentos tengo la piel un poco como más seca más seca que grasa y me voy a colocar un no tan tris en la frente miren esta área aquí entonces ahora vamos a estar usando la base de NYX pero antes denme un segundito que voy a ir a mojar mi esponja porque está seca bueno una vez ya terminamos con esto yo voy a usar la Can't Stop, Won't Stop la voy a usar en este tono que se llama Classic Tang es la SSWS CSWS F12 como les digo en la cajita de información van a estar todos los productos este es el tono que me está quedando bastante bien en estos momentos la piel está un poquito más clara entonces este tono va quedándome bastante bien ahora vamos a usar un concealer este super stay concealer 24 horas de la marca Maybelline ese es el que vamos a estar usando miren yo me voy poniendo así y si es necesario coloco más productos si no pues hasta ahí lo dejo mis niñas vamos a ir trayendo hacia abajo ustedes deciden que tanto hacia abajo lo van trayendo porque hay personas que tienen piel muy grasa en esa zona hacia acá hacia acá entonces nada más se lo traen muchísimo menos ustedes van a decidir hacia dónde lo van estirando y entonces yo voy a usar este polvito que está acá que es se les muestro la tapita que es de la marca ELF vamos a colocarle aquí es un polvito translúcido con el mismo con la misma brochita esponjita tengo brocha hoy cruzada con la misma poquita así como está la vamos a ir usando vamos a pegar bien aquí en esta parte de aquí para que se matifique todo esto yo normalmente sello todo el producto casi siempre lo sello sello todo a la base mi rostro así a mí me dura más el maquillaje hay quienes lo sellan apenas en las partes en algunas partes específicas a mí me dura más así eso va a depender de cómo te dure a ti el maquillaje recuerden que cada piel es diferente cada uno lo hace a su manera entonces pero a mí me gusta sellar todo colocarse las sombras de otro tono acá lo pueden hacer antes o después eso antes de colocar el polvo o después ustedes deciden yo voy a estar usando este tonito rojo aquí abajo no quiero llevarlo mucho para arriba este tono el que se llama polar style estaba ahí viendo el nombre estaba viendo el nombre mis niñas vamos a ponerlo nada más en esta área de acá entonces ahí vamos a corregir en esta parte de aquí eso eso muy bien y lo vamos a poner en esta parte de acá también ahí está pigmenta súper bien esta sombrita enseguida agarra entonces yo lo que hago es a veces para que si el polvo pasó por ahí o algo ahí está para que retoque todo así quede bien todo ahora vamos a usar el que es un polvo es un polvo sí pero mis niñas a mí me sirve como contorno es de la marca NARS y la verdad o NARS la verdad que a mí me queda bastante bien como contorno miren lo que es ese tono bastante oscuro para mi tono de piel entonces a mí me viene bien para utilizarlo como contorno vamos a hacer yo no me puedo maquillar ya si no me hago el contorno definitivamente ya estoy acostumbrada yo me lo hago rapidito como yo no me contorneo todo el rostro entonces yo tengo que hacerme contorno mis niñas uno se acostumbra al principio pues te da como trabajo hacerlo pero ya después cuando te acostumbras y lo haces siempre la nariz bueno me la contorneo así rapidito como es rapidito me paso aquí así con la misma brocha y ya está no necesito tanto tiempo ni nada de esas cosas y ven que me sirve como no sé ni como mostrarles para que vean el tono que es que ese tono es tan bonito se me ha caído se me ha roto y yo lo he arreglado 3000 veces pero bueno y vamos a darle ustedes saben que a mí me gusta darle color a mis mejillitas lo que pueden hacer en todo caso si la ven que se han pasado un poco ahora como pueden ver ya está lista la parte de la parte esta ahora vamos a iluminar pero antes como les digo yo tengo este secreto este es lo que yo normalmente hago para que mi delineado se vea no sé dónde dejé ahora el delineador vamos a usar el delineador y vamos a retocar el delineado donde ustedes ven por ejemplo aquí para mí se oscureció se opacó perdón baby you give me ice and fire you're giving me wind and rain you're some kind of butterfly baby you give me this night you whip up my appetite don't leave me high and dry I don't want to jinx it baby can't drink myself that's fine don't want to overthink it baby just drink your body that's mine baby baby you give me ice and fire you're giving me wind and rain you're some kind of butterfly baby you give me you're sending me me you're giving me your appetite don't leave me high and dry oh 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 but I don't want to jinx it baby just knock it ahead of my time oh 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 But I don't really miss you baby So I stand up and speak in my mind Baby you give me ice and fire You're chilling in wind and rain You're some kind of butterfly Baby you give me midnight You whip up my appetite Don't leave me in line dry Baby you give me ice and fire You're chilling in wind and rain You're some kind of butterfly Baby you give me midnight You whip up my appetite Don't leave me in line dry Oh 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 Y luego lo vamos a pasar por la nariz. Podemos colocarle con nuestro dedo para tener una línea, una secuencia de lo que quieran iluminar. Ahí está. Difuminamos. A mí me gusta en la barbilla también. Vamos a usar cualquier labial que ustedes quieran. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!